Bueno, buenos días a todos. En realidad, gracias a ustedes por estar acá y poder difundir lo que estamos haciendo con Susana Riva, que es la profesora de música de Papel Nono, una persona que tiene mucha experiencia en el tema de la música. Y desde el área de discapacidad de adultos mayores, traemos y ofrecemos este taller, que se va a dar el día sábado 5 en el Teatro Constantino, en el Aula Auditorium, de las 14 a las 18 horas. Es un taller que se llama Biomúsica, un taller que ustedes dirán qué significa. Realmente es un taller muy apreciativo, tiene un carácter para mejorar lo físico, lo emocional, lo energético. Es un taller que lo va a dar un profesor que viene de Mar del Plata. Es muy importante para la gente que trabaja en educación, en lo social, en la salud y también al público en general, porque en realidad cualquier persona puede estar tomando este taller para mejorar su propia salud. Así que yo le voy a dar las palabras a Susana Riva para que le cuente un poquito más sobre de lo que se trata. Bueno, yo ahora un poquito más, ¿no? Profundizar de qué se va a tratar este taller que va a ser ya en el día 5 de septiembre. Sí, buen día. Bueno, la biomúsica es una disciplina que junto con la música se hacen juegos y ejercicios para mejorar la calidad de vida. O sea, está orientado a toda aquella persona que tenga algún problema o no que lo puede realizar. También está muy orientado hacia las áreas de salud, social y educacional. Es muy importante para trabajar con chicos, para trabajar con adultos mayores o con personas con algún problema emocional, por ejemplo. ¿Este taller va a ser gratuito? Este taller tiene un costo de 200 pesos dictado por el licenciado Mario Corradini. Va a haber una inscripción, una preinscripción para ese día, que se va a realizar a partir de este lunes 24, acá en la oficina de discapacidad, a Lenny Bransen, y hasta el 2 de septiembre. En el momento de la inscripción se abonan 100 pesos y el resto a cubrir el día del taller. Bueno, ya como te dije, está la orientación para esos profesionales o no. Y además quería comentarte que biomúsica es internacional. Ya tiene 20 años y nace en Italia. Y a partir de ahí se extiende a los demás países, entre ellos al nuestro. Bien. Yo te quería aclarar que le agradecemos al municipio porque nos costea los gastos del profesor que viene con una estadía de dos días. En realidad, el costo que tiene el taller es el gasto de la recaudación de la clase que él da. Esto se puede transformar el año próximo en una carrera. Esto es un disparador este año para ver qué interés despierta la población. Si se forma, y con el interés de la gente de Bragado y de los alrededores que han sido invitados, interés para traerlo como una carrera, también lo podremos hacer y lo veremos el año que viene para poder anunciarlo. Realmente es muy interesante para la gente, ya te digo, que trabaja en salud, en educación, con personas discapacitadas, con personas con problemáticas de desarrollo emocional, con adultos mayores y con la gente que realmente quiere tener una mejor calidad de vida. Porque se trabaja con la energía. Bien, así que el 5 de septiembre. Sábado 5 de septiembre, Teatro Constantino, de las 14 a las 18. La inscripción se va a hacer acá, en esta oficina, en Desarrollo Social, a Lenny Bransen, desde el lunes 24 hasta el martes 2 de septiembre. Y bueno, los esperamos que participen. Realmente hay que aprovechar cuando uno tiene estas oportunidades de traer gente de otro lado con carácter internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.